¿Por qué no firmas y terminamos con este asunto tan fastidioso? Porque no es mi deseo. Lo que sí voy a hacer es marcharme de playa escondida. ¿Y me vas a dejar? No me quieres, aunque sea un poquito. ¿No te parece que nos conocemos muy pocos para querernos? Pues sí. Pero si me conocieras más, yo estoy segura de que podría hacerte olvidar a Estrella o a cualquier otra mujer que haya vivido en tu vida. ¿Estás segura? Totalmente. Pues a mí me gustaría comprobarlo. ¿Sí? 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 ¿Sí?